Estoy listo, no te necesito más Primeramente, el título Silent Hill, el mensaje corto Obviamente te estoy hablando de Silent Hill 2 Remake Y automáticamente, pues ya está terminado el videojuego Sin embargo, te voy a platicar algunos detalles relacionados Y también te voy a comentar la sinopsis de esta compañía Que obviamente es una descripción del título Y enseguida te comento eso un poquito más adelante en el video Primeramente te recuerdo que hace unos días te subí un video Donde se habla de que habrá un evento de Playstation Showcase Donde esta situación probablemente esté correlacionada Disculpen la ruedita porque es hora pico acá Y bueno, también te recuerdo que toda esta temática De que no ha salido el videojuego Es precisamente, muy probablemente Porque está en el tema de la organización Y me parece que están tomando muy malas decisiones Las personas de CEOs, productores y todas las compañías Que estén correlacionadas ¿Por qué? Porque se tiene el tema de la serie interactiva Silent Hill Ascension No ha terminado, entonces esta clasificación Tal y como ocurrió con el tema del mensaje corto Probablemente sea solamente la clasificación Y sea para posteriormente No ha salido la película No está terminada de editar No ha salido el marketing Ni siquiera la película Entonces toma muy en cuenta todos estos detalles Y si, efectivamente Pues son decisiones de las personas Que están a cargo de estos proyectos Ahora, también hay otras cosillas Que habrá que platicar más adelante Pero si, en general Más que nada es eso Muy probablemente temas legales Contratos y demás Ahora te platico La clasificación de la descripción De esta compañía Rápidamente Dice que son un videojuego de horror Y aventura Donde obviamente hablan de un poquito De la historia del videojuego De la esposa de James Etc, etc Eso ya lo conocemos Bien, acá lo que interesa son los detalles Ojo aquí porque puede ser importante Violencia excesiva Sangre fresca excesiva Cuando se golpea a un personaje O en este caso un enemigo Y daño físico a las criaturas Y ojo porque es importante O podría serlo Habla de que las extremidades De las criaturas Pueden ser o están siendo Separadas cuando se les golpea O sea Desmembramiento Uy Curioso el caso Otro detalle que le encuentro Bastante Que llama la atención Es precisamente La expresión corporal De los personajes De asco Y de miedo Obviamente los que conocemos La franquicia Automáticamente nos dice Nos salta un poquito La alarma Porque precisamente James Era un personaje Muy ambivo En el videojuego original Quiero recalcar Que esto Automáticamente también Lo consideres como lo que es Porque Obviamente un videojuego De la Playstation 2 No va a tener La misma tecnología Que la actual Tómalo muy en cuenta Pero si Llama la atención Poderosamente Porque son cambios Que por cuestiones De tecnología Pues se van a dar Si o si Aunque no quieras Aunque no te guste Es que se tiene que hacer Porque por ejemplo Los gráficos Ahora ya son un poco Más realistas Entre comillas ¿Vale? Tómalo en cuenta Simplemente te lo dejo Como detalle Ahora Precisamente por las expresiones De asco De las criaturas De las extremidades Que tienen Cosas raras En sus piernas En sus brazos En la cabeza Etc También hay un poquito De Movimientos De los propios personajes Que para los que Jugamos este género De videojuegos Pues Ya es algo más natural Pero para las personas Que no Conocen estos géneros Pues a lo mejor Si les puede Ocasionar Ese tipo De reacciones ¿Vale? Ahora Hay una parte Que es La clasificación Literal De esta compañía Aunque te recuerdo Que es Corea del Sur No tienen los mismos Nombramientos Para las clasificaciones Y dice No disponible Para jóvenes Me suena Que sería El ranking Mature O sea Maduro Para personas Ya adultas ¿Vale? Entonces Suena bien Todo Incluso La cuestión De El desmembramiento Las extremidades Y demás Pero pues Recordemos que Corea del Sur Pues no es así Como que muy exacta En O sea No se parecen Las clasificaciones De nosotros Acá en Norteamérica O Europa Digo Para que Entiendas Que es otro país Y ellos clasifican Conforme a su sistema ¿Vale? Entonces Déjame saber tu opinión En la parte de abajo Ahí está la información Habrá que esperar Ojalá que sea Ya pronto Esta Esta salida Del videojuego Silent Hill Doss Remic Pártelo muchido Hasta la próxima Bye bye Chau